Como sé que eres una persona ocupada, aquí tengo un resumen express canjeable por un like. ¿Listo? Ahí te va. Después de un año de probarlo, no puedo decir que el Poco X3 Pro sea un mal celular. Al contrario, es muy bueno. Potente, tiene excelente batería y hasta una cámara decente. Quizá el tuyo lo consideres perfecto. Pero lo que sí puedo decirte es que, dada mi experiencia personal, ya no lo recomiendo. Ni para emulación, ni para uso diario. Este celular me ha causado muchos dolores de cabeza por razones que te explicaré en este video. Listo, déjame un like si te gustan los resúmenes y bienvenido al video. La principal razón por la cual no puedo recomendar el Poco X3 Pro es el recalentamiento. Esta madre se calienta más que prima norteña en fin de año y lo peor de todo es que algunos modelos, no todos, están sufriendo de muerte súbita. Es decir, a algunas personas se les apaga el celular y F en el chat, compadre, por lo menos te quedó un bonito pisa papel. Ahora bien, mucho cuidado con lo que voy a decir porque tampoco voy a generalizar. Seguramente tu Pocophone X3 Pro no sufrirá de ninguno de estos problemas que expondré más adelante junto con sus posibles soluciones. Pero mientras vamos viendo su rendimiento en los emuladores de consolas para Android del 2022, voy a hablarte de mi experiencia tras ser usuario de este celular por un año. Creo que fui uno de los primeros del mundo en comprar el Poco X3 Pro. Desde el momento en que lo vi supe que podía ser un buen sucesor a mi antiguo Pocophone F1. Como te darás cuenta, siempre he sido un amante de la calidad-precio y el Poco X3 Pro me enamoró con su procesador Snapdragon 860, pantalla de 120 Hz, expansión microSD y un excelente precio. Este celular, a mi parecer, ocupaba el puesto que nunca pudo llenar el Poco F2. El mismo día que estuvo disponible en AliExpress, me compré la versión de 128 GB de almacenamiento con 6 de RAM. En ese entonces me costó unos 199 dólares. Me quedó perfecto porque si se hubiese pasado unos 2 dólares más, me habrían cobrado impuestos al entrar a mi país. Listo, lo compro, se hace el envío y el celular me llega a las 3 semanas. Le coloco una microSD de 128 GB llena de juegos y empiezo a probarlo. No te voy a mentir, este celular cumplió con todas mis expectativas de rendimiento. Gran batería, carga rápida excelente, una potencia increíble que me permitió correr todos los emuladores que le colocaba, incluso los de la Switch. Eso lo puedes ver sin problemas en el test de rendimiento que ves de fondo. Sin embargo, a eso de un mes de estarlo probando, me di cuenta de algo un poco extraño. Verás, cualquier celular al durar un tiempo considerable jugando, empieza a recalentarse. El mismo celular, al censar la alta temperatura, disminuye considerablemente su rendimiento para poder enfriarse. Así debería ser el funcionamiento normal de todo móvil. De hecho, yo ya estaba acostumbrado a una temperatura aún más alta, porque mi Poco F1 estaba overclockado. Pero algo que nunca debería pasar, es esto que le ocurre al Poco X3 Pro. Una vez, mientras me encontraba ocupado en otras cosas, tomo el celular y me doy cuenta de que estaba demasiado caliente. A un nivel en el cual es incómodo pegártelo a la cara para responder una llamada. Sorprendido, revisé que no tuviese ningún juego corriendo en segundo plano, y cuando no encontré nada, allí fue donde me di cuenta. El celular no tenía ningún juego corriendo, pero sí tenía el brillo al 100%, y el forro que estaba usando en ese momento no dejaba que el móvil liberara el calor. Prácticamente se estaba cosiendo el celular. Le quitó el forro y así quedó la parte trasera. El Poco X3 Pro nunca se caracterizó por ser un celular con un diseño refinado, pero este residuo o marcas es algo que lo empeora bastante, y que incluso hoy, después de un año de haber aparecido, no las he podido quitar ni con alcohol u otra sustancia para limpiar. Desde ese momento, tengo que llevar el celular sin forro y con el brillo a menos del 75%. Y ni siquiera si el móvil está frío, simplemente se mantiene una temperatura soportable para mis manos y mi cara. Y claro, es imposible no colocar el brillo al 100% en algunas situaciones, así que decidí instalar una aplicación que coloque una especie de filtro oscuro en la pantalla, y solo lo desactivo cuando sea estrictamente necesario. Por el lado del forro o la funda, he notado que son solo algunos modelos los que causan que el celular se recaliente. Pero, si puedes controlar el brillo, incluso con un forro de cuero, el celular no se recalienta tanto. Otro hack que me pasó por los comentarios un compita llamado Omar Gómez, es el bajarle la resolución a la pantalla. Siempre y cuando la mantengas a la misma relación 20 o menos, podrás utilizar todo el panel. Solo que se verá una calidad ligeramente inferior. Para hacer esto debería ser root, pero con la aplicación que te voy a pasar en la descripción, vas a poder hacerlo sin ser superusuario. Eso sí, debes de saber utilizar ADB y tener una PC. Se ve en un tutorial Beyond Short muy pronto, pero bueno. De esta manera el celular ya no se me recalienta tanto. Ni siquiera cuando tengo la pantalla a 120 Hz, y algunos juegos corren incluso mejor. También quiero decirte que si te están gustando estas soluciones, un like sería bien apreciado. Pero continuando, te tengo un consejo para los momentos en los que estás jugando. Consíguete un cooler. Este accesorio lo recomiendo muchísimo para cualquier celular, porque permitirá que tu celular se mantenga frío y no se active el thermal throttling. Así se llama ese bajón de rendimiento que experimentas cuando se recalienta el móvil. De esta manera tendrás un mejor rendimiento por un tiempo mayor, y además cuidarás los componentes internos del dispositivo. Pero ahora hay que pasar esos errores y problemas que son muy difíciles de solucionar, quizá incluso imposibles. Empezando por el menos alarmante, el software. En mi experiencia, más allá de la incansable publicidad de MIUI que puede bloquearse, solo he tenido algunos bugs mínimos. Por ejemplo en YouTube, que en los videos a veces continúa reproduciéndose el sonido, pero la imagen se queda estancada. El otro tema que sí me preocupa un poco es el de la muerte súbita. Para resumirlo, parece que algunos modelos de Poco X3 Pro tienen un problema relacionado a un componente interno conocido como el PMIC, siglas en inglés para Power Management Integrated Circuit, o Circuito Integrado de Gestión de Energía. Como su nombre lo indica, este componente se encarga de administrar la potencia proveniente de la batería y derivarla al resto de los componentes del celular. Lo que sabemos hasta ahora es que primero que todo es un error de fábrica. No tiene nada que ver el que si lo ruteaste, le cambiaste a la ROM o no. Además, no todos los modelos se ven afectados, pero se ha visto que los modelos de la India y los primeros modelos de abril 2021 son más propensos a experimentar este problema. Si tú tienes un Poco Phone X3 Pro, es muy probable que quizá nunca hayas tenido un problema como el que te voy a mencionar, pero mi celular, algunas veces cuando está cargando o incluso sin cargarse, no solo se recalienta, sino que también procede a apagarse de la nada y se queda en un ciclo de reinicio constante. A veces es solo por unos minutos y se resuelve la entrada al modo Fast Boot, pero al menos una vez me ha ocurrido que el celular no responde a ninguna combinación de teclas. Solo hasta que puede enfriarse es que responde. Lastimosamente para mí, es muy probable que mi Poco X3 Pro ya esté fallando y no quiero vendérselo a alguien así, porque seguramente esa persona tendrá problemas. Si te interesa averiguar un poco más al respecto, el compadre del canal Android BK hizo un excelente video al respecto. Te recomiendo que lo veas. Lo cierto es que con las últimas actualizaciones y los trucos que estoy aplicando, el celular sí ha mejorado bastante. Ya no se recalienta tanto como antes y le dura más la batería, pero de todos modos, Yo por mi parte he decidido dejar este celular en mi colección de Pocophones. Pronto le cambiaré la ROM y se quedará como una cámara secundaria o un móvil de prueba para los directos. Pero tu Pocophone seguramente no tendrá este problema. En caso tal de que te esté ocurriendo, haz valer tu garantía inmediatamente si puedes. Con respecto a mi situación, he decidido comprarme otro celular para uso diario. Se trata de un LG V60 usado, con uno que otro temita estético, pero nada que no se pueda arreglar. Si te interesa ver cómo lo reparo y lo convierto a full en una super consola móvil, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita. Habiendo dicho esto, recuerda que si te gustó el video, me lo harías muchísimo con un like o comentando y compartiendo este video con tus amigos. Ya sé por quedarte hasta aquí, pero esto ha sido todo por hoy. Yo soy Peter Androide y hasta la próxima.